Creo que es una linda idea, una buena innovación de parte del SuperTC2000, así que vine como piloto a dar mi punto de vista y ver que tan factible es. Esto es algo novedoso, algo nuevo, tendremos que ver si se da y si se aprueba, qué aporta al espectáculo. Por lo que pude ver, están las condiciones dadas para hacerlo, el espacio está, la Chicana obviamente, el lugar mayor de sobrepaso era la curva número 1, que llevábamos a 230 kilómetros por hora, una frenada muy exigente y donde era muy ancho, como para poder hacer una maniobra de sobrepaso en la curva que es de 180 grados. Y ahora, obviamente, al poner la vuelta a Joker, se va a salir de una Chicana de primera muy lenta y se va a llegar muy despacio esa curva. Los sobrepasos, obviamente, que se hacían no se van a poder dar, pero bueno, tenés el aditamento de que se van a encontrar un auto que viene muy rápido y un auto que viene muy lento. También estábamos viendo eso justo con Esteban y con los chicos de la categoría, de delimitar bien ese sector porque, bueno, es muy importante que no se junten dos autos viniendo uno muy rápido y otro mucho más lento para no generar un accidente. Creo que la seguridad se puede mantener al mismo nivel que estuvo el año pasado, que creo que no hubo ningún inconveniente. Creo que aplicar una vuelta a Joker, obviamente, hay que tener algunos factores en cuenta de dónde se hunden las dos pistas, digamos la convencional, por el paso de la vuelta a Joker justamente. Pero creo que haciéndolo a conciencia es muy factible hacerlo, se puede generar un lindo espectáculo, incrementar, obviamente, que es la idea, la posibilidad de sobrepasos, que el espectáculo sea más divertido para los espectadores, también para los pilotos. Y bueno, creo que es posible hacerlo, hay suficiente espacio en donde se tiene pensado hacer, que es en la recta principal. Así que, bueno, por mi lado, creo que está bueno. Ahora, obviamente, hay que implementar, como por ejemplo, el tema de la seguridad, que es muy importante, de que no sea un factor menor.